Mi hija, ya basta de llorar, ya basta de derramar la lágrima al diablo, el Dios que merece una sola de tus lágrimas, el Señor representa al diablo, oh bendito sea el nombre de Dios para siempre, llora delante de Jehová, llora delante de Jehová, que el Dios que te va a lo decir, no te va a lo decir, oh bendito sea el nombre de Dios, que te dice que tu mar que no te va a hundir, no te va a hundir, oh gloria al Señor para siempre, creen en Dios, porque vienen tiempos de bonanza, vienen tiempos de justicia, oh bendito sea el nombre del Señor, oh gloria a Dios para siempre, oh mi alma adora a Dios, este ministerio de la vida y televisivo, gloria al Señor, oh mi alma adora a Dios, Padre Santo, yo decía lo lindo que yo leí en el retiro, recibiendo especial de parte de Dios, y Dios me mostraba el futuro de este ministerio, Dios me mostraba el futuro, oh gloria a Dios para siempre, aleluya, 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 de este ministerio, y el ministerio de este ministerio de Dios, que yo lo levanté, para revolucionar a Tampasico de Macorís, oh gloria a Dios para siempre, para hacer un trabajo, que era necesario hacer en esta ciudad, oh mi alma adora a Dios, aleluya, oh gloria al Señor para siempre, aleluya, y voy a decir completo, porque el Señor lo puso en mi corazón, mientras muchos están, aleluya, y que han tenido que criticar, y a señalar, y a murmurar, y a ir en contra, están perdiendo su tiempo, mientras ustedes lo aprovechan, trabajando, trabajando a favor del reino, oh gloria a Dios, y a Dios que yo lo bendigo, que yo lo prospero, y que traigo un movimiento grande, 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 a favor de este ministerio, oh bendito es el nombre del Señor, porque han avanzado, como viento de invisible, porque han prestado oídos sordos, a las voces negativas, que se han levantado, gloria a Dios, oh, hay mucho que esperaban que esta barca se hundiera, y en realidad que ha sido sacudida, al tiempo a Dios, y en verdad que ha sido sacudida, al tiempo a Dios, y en verdad que malaba sal, y en verdad que malaba sal, ha sido sacudida, fuerte han sido los vientos, su rindo, fuerte han sido los vientos, la celeste, fuerte ha sido la tempestad, y amni, oh, gloria a Dios, pero el Señor lo tiene ahí, y lo vamos a decir, el cimiento no viene, y el Señor está preparando, aleluya, oh, cuando ustedes no estén, ¿quién va a sostener este ministerio? Los hijos, los días milánicos, oh, gloria a Dios, dándoles seguimiento a esta visión, oh, mi alma, adora a Dios, porque esto no se termina, sino hasta que Cristo venga, hasta que Cristo venga, sigan adelante, oh, gloria a Dios, sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante, el Señor está con nosotros, y Él está con ustedes y Él, adelante, porque Él fue quien le llamó, oh, bendito sea el nombre del Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, oh, gloria al Señor, gracias, mi Rey, por cada hermano en tu hogar, por cada persona que ha escuchado, Dios mío, gracias por tu amor, por tu incendio, gracias por este equipo, Señor, que es tu acto, gracias por el nombre celeste, gracias por el bonito, gracias por el diario, gracias, Señor, por todo lo que estás, gracias, Señor, que el Señor, que el abundante de misión es para ellos, sigue usando, con poder y no ganar la misión, de esta ciudad, gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo que es, recuerda, amigo, recuerda, hermano, por nuestro amor, que sea el lo viento, que abarca lo que va a ocurrir, gracias,